Vamos a hablar con un experto en esta materia que nos va a compartir el posicionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Privada y justamente vamos a platicar con el presidente de este consejo. Me da mucho gusto volver a saludar al licenciado Raúl Sapién Santos. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, David. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Fuerte abrazo a toda la comunidad de Unirradio Informa. A sus órdenes. Gracias. Pues vamos por el principio. ¿Qué es lo que pasó con este famoso panout? ¿Y por qué consideran que es delicado lo que se determinó desde el punto de vista jurídico? Bueno, primero hay que ser respetuosos de la decisión que tomó nuestro máximo tribunal. Me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de haber sido analizado este asunto, ¿verdad? Ha advertido, con punto de opinión, que la misma iniciativa de reforma a la ley de telecomunicaciones obviamente resultaba ser inconstitucional. Tenía algunos puntos que resultan ser, como lo he dicho, de carácter inconstitucional. El tema de alguna invasión por ahí de competencias para el propio INAI. La nula o escasa garantía del resguardo de los datos personales, de información sensible, y sobre todo no se especificaban los tipos de datos biométricos que se iban a recabar para poder almacenar y echar a dar este padrón nacional de usuarios de telefonía celular. Insisto, respetuosos de la decisión de la Corte. Sin embargo, hoy nuestro país, la propia sociedad, queda nuevamente en el limbo, queda sin contar con un instrumento legal que garantice, sobre todo, que las líneas telefónicas de telefonía móvil tengan nombre y apellido, todas y cada una de las que se utilizan. Lamentamos, grave además la situación, que hoy un teléfono celular se convierte en una herramienta tan letal como un arma de fuego, ya que desafortunadamente, David, más del 88% de llamadas telefónicas, de líneas telefónicas, ¿verdad?, son bajo un sistema de prepago. Y estas carecen de nombre, de apellido, no se sabe quiénes las puedan estar utilizando. Es decir, este tipo de líneas telefónicas son utilizadas muchas veces para actos de extorsión, pero no sabemos quién está detrás de ellas. El resto, 16%, más del 16%, escasamente son líneas bajo el sistema pospago y que sí están perfectamente identificables en sus usuarios. Es un tema recurrente, creo que licenciado en todo el país. Aquí en Baja California hemos hablado mucho recientemente, como imagino que en otras entidades, respecto a cómo se han incrementado los intentos de extorsión vía telefónica, pero no hay grandes avances porque aunque se reporte el número a través del cual llamaron a las personas, pues al final no pasa nada. Tendría que ver con esto, pero tengo entendido que también está relacionado con el tema de los secuestros. ¿Qué nos podría comentar respecto a eso? Sí, por supuesto. Justamente la reflexión que ahorita nos vierte en estos momentos es muy interesante. Si bien es cierto, existe un gran esfuerzo por parte del gobierno federal de haber echado a volar este proyecto, también un gran esfuerzo en haber activado el número 089 para llevar a cabo ahí el reporte de los números que están relacionados con expresiones o claudios telefónicos. Sin embargo, ¿qué sucede? Desafortunadamente, la gran percepción por parte de la ciudadanía de impunidad, es decir, que no pasa nada cuando se denuncia. Segundo, la tipificación de este delito en cada estado de la República también lo hace difícil. Y la gran movilidad para el que se lleva a cabo cuando se cometen este tipo de actividades delictivas, también, porque recordemos que la llamada puede estarse realizando en un estado de la República y la víctima en otro, en donde cuando se paga el rescate, se paga la cantidad que se solicita para no causar daño a la persona o a sus bienes, en otro estado de la República lo convierte en un delito que no facilita su persecución. Por otra parte, destaco y es de suma importancia también que al existir un anonimato en estas líneas telefónicas, llega el momento en donde ya la víctima decidió denunciar, se ve coartada la actividad de la institución del Ministerio Público, derivado de que no se tienen o no se cuentan datos específicos de quién es el responsable del buen uso de esa línea telefónica. Ahora, tengo entendido que si bien la Suprema Corte tuvo una decisión que puede ser considerada la adecuada en el contexto actual y bajo los argumentos que ellos presentaron, pues podría haber otras propuestas, otras iniciativas, otros mecanismos, pues, para brindar más certeza en tanto a lo que está sucediendo, justamente con lo que nos está exponiendo, licenciado. Definitivamente, y pienso que también las compañías de telefonía móvil deben de hacer un gran esfuerzo por poder colaborar en tratar de abatir este tipo de conductas delictivas desde actos meramente de prevención, más que acudir a herramientas reactivas como es hacer uso de la institución del Ministerio Público a través de la denuncia. De esta manera preventiva es justamente el poder ir migrando a que las líneas telefónicas sean debidamente registradas a cada uno, ¿verdad?, de las o de los usuarios de telefonía móvil. Sería, digamos, como, digamos, un mecanismo al que pueda tener acceso, no sé si lo estoy entendiendo bien, presidente, pero al que se pueda tener acceso cuando hay un adjudicial, cuando hay un delito cometido, pero que garantice la reserva de los datos privados de todos los ciudadanos que somos de bien y que, pues, nadie tenga la posibilidad de obtener lo que ahí se vierte cuando contratamos una línea telefónica. Deben de estar contemplados justamente el correcto uso de esa información, el correcto manejo de este registro, y lo más importante, el resguardo de los datos personales, de información sensible, y bueno, algo que ocasionó mucho ruido es que se iban a recabar datos biométricos. Pero también no podemos dejar de pensar en que hoy en día muchos de nosotros llegamos a vertir o otorgar incluso datos biométricos, como es la toma de una fotografía para una credencial y poder acudir a estas tiendas a realizar compras, ¿verdad?, compras que nos piden tener una membresía, y son recabados nuestros propios datos biométricos a través de una fotografía y los datos de nuestros hechos de nacimiento, domicilios, etcétera. Que tiene que generar esta certeza del buen manejo y cuidado de los datos personales y sensibles, pero eso no menoscaba, insisto, en que se deje a un lado, que derivado de la resolución que ha emitido la Suprema Corte de la Procesión de la Nación, se deje nuevamente en el olvido, porque hoy, insisto, más del 88% de líneas de teléfono móvil se usan, se utilizan, ¿verdad?, y permanecen sin ningún nombre, ningún apellido, y no sabe quién están detrás de ellas. Por cierto, muchos de ellos, hasta el interior de penales, donde supuestamente, pues no deberían de tener, pues, ni chips, ni teléfonos, ni acceso a este tipo de situaciones, ¿qué no? Ese es un gran problema, y bueno, también es digno de analizarse, porque ahí pienso que lo que más impera, pues, obviamente, es también algo que nos ha lacerado mucho como sociedad, como país, que es la corrupción. Si en estricto sentido están prohibidos los teléfonos celulares, pues alguien tuvo que haber roto un protocolo de seguridad para permitir, ¿verdad?, el ingreso de una manera ilegal a un penal, y que un recluso, un interno, haga uso de la telefonía celular al inferior de estos penales. Licenciado, le agradezco enormemente el tiempo que nos ha dedicado para explicarnos esto, creo que es un temazo, sin duda, importantísimo resolverlo. ¿Un mensaje final, algo que agregar antes de despedirnos? De suma importancia, invitamos a la sociedad que haga uso del número 089 para robustecer esta base de datos de teléfonos que están relacionados con casos de extorsión, con casos de fraude telefónico, la denuncia es anónima, y únicamente hacer llegar nuevamente un abrazo, David, y un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente, abrazo de regreso, y muchísimas gracias por este tiempo, y que tenga una excelente semana, licenciado, buenos días. Muy amable, David, saludos a todo el auditorio, gracias. Gracias, es el licenciado Raúl Sapien Santos, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues cómo explica, da los argumentos respecto a esta situación en la que se plantea que sin el pan-out, pues un celular sigue siendo un arma tan letal como un arma de fuego.